Está pensando en mí. Por eso no se quiere casar. Yo soy la otra. Hola, guapa. ¿Tienes orégano? Escúchame. Esto no puede seguir así. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa, my fair lady? ¿Se trata de una pena de amor? Entiende. No puede ser. Yo soy comprometida. Tú estás casado. Lo nuestro no funcionaría. Nosotros nos debemos a otras personas. Mira, hagamos como si fuésemos personajes de una novela. Esas crueles y horribles. Entonces somos personajes de una telenovela. Sí, pero de una brasilera. Esas que no terminan en finales felices. Ok, entonces déjame decirte, Teresa, que yo pienso luchar por nuestro amor. ¿Está bien así? Entiende, Leonardo. No sirve de nada luchar. El mundo entero se va a interponer entre nosotros. Yo quedaré como una mujer mala y cruel. El hombre que me ha amado tanto tiempo me verá como un estropajo. ¿Pero qué importancia tiene eso cuando se trata de la propia felicidad? Ven a mí. Seré tu angel of music. Seré tu fantasma de la ópera. Y tú me seguirás por los canales oscuros y malolientes de París. ¿Me llevarás a París? Sí, pero antes, seguimos nuestro amor con un beso. No. No puedo. Sí. Sí puedes. My angel of love. Sing for me. Sing. Ven a mí. No, no. No puedo. Los labios de los amantes se pertenecen el uno al otro. No puedo esperar más. Te voy a besar. Bravo. Bravísimo, Teresa. Cuánta verdad en tus acciones. Todo salió muy orgánico. ¿Orgánico? Sí. ¿Que tu profesor de actuación no te ha enseñado qué significa? Pero, ¿qué es eso? ¿De qué hablas? ¿Profesor de actuación? Ah, ¿cómo no estás tomando clases? Ah, eres autodidacta. Eso está muy bien. Yo comencé así. Empecé como que analizando mis sesiones favoritas de películas. ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Doctor Zivago? ¿Ah? ¿Casa Blanca? ¿Lo que vi entonces se llevó? No, 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 no. Tú eres más pasional. Me acabas de decir. Las brasileras te gustan. Tú eres más como Doña Flora y sus dos maridos. Tere, gracias. Ven, ven, ven. No sabes cómo me has alegrado el día. ¿Quieres que te enseñe un poquito de samba? Sí, pero ¿sabes? Una cosa bastante importante es esto. Mira. Cuando quieres ser verdadera, mira a los ojos de la otra persona y di tu texto. Como lo hago yo. Tere, te amo. Y nada va a impedir nuestro amor. Está enamorado de mí. ¿Y ahora qué hago? Ven, haz ya a que las poqueras quemas. Que entabas a la vida entera, eterna noche. Ahora entiendo por qué te demorabas tanto, Leni.